Damas y caballeros, ciudadanos de Bachata Republic, acompáñenme por favor hasta el final de este podcast para conocer la historia de uno de los artistas de la bachata más influyentes en su historia. Se trata del toro, Blas Durán. Blas Durán nació el 3 de septiembre de 1949 en las colmenas Náhuatl, República Dominicana. Decidido abrirse camino en la música en el año 1962, Blas Durán visitó a su primo, el destacado guitarrista Edilio Paredes. Es Paredes quien le muestra lo que es un estudio de grabación y además le ayuda a producir sus primeras canciones. En ese entonces, el intérprete en Agüero comenzó a ser parte del sello discográfico Karen Records, con quienes firmó un contrato de tres años. A pesar de haber logrado gran popularidad como merenguero, Blas Durán nunca dejó de cultivar la bachata. Y en el año 1972, firmó con el sello José Luis Records. A pesar de la censura que tuvo que enfrentar Blas Durán, debido a la crudeza presente en las letras de sus canciones, éste realizó importantes aportes a la bachata. Estos incluyen la orquestación del género amargue y la popularización de éste dentro de la juventud, ya que antes de Blas Durán, la bachata era considerada una música de viejos. De igual manera, unos investigadores de la bachata como David Wayne consideran que la etapa del doble sentido, cabezada por Blas Durán, fue vital para que la bachata dejara de imitar las letras y música del bolero y se definiera como un género musical distinto. La influencia de Blas Durán en la bachata es más que notable en la música de los bachateros modernos, quienes grabaron letra de doble sentido e hicieron de la bachata una música más pesada y rítmica. Dentro de los bachateros destacados que confiesan haber sido influenciados por la música de Blas Durán se encuentran Luis Vargas, el chaval de la bachata, Romeo Santos, Henry Santos, entre otros. Amigos y amigas, aprovecho para recordarles que tanto en nuestra página web como en este, su canal de YouTube, tenemos todo el contenido que necesitan para seguir aprendiendo sobre la bachata. Este incluye reportajes, letras de canciones, análisis de canciones y las distintas biografías de los artistas de la bachata. ¡Nos vemos en una próxima entrega! ¡Chao, chao!